Notas musicales del mundo En Puntos Cardinales Pues habrá que buscar otras canciones que no sean ni de Taylor Swift ni de los Beatles para los videos que se publican en la plataforma TikTok Y es que esta red social quebró sus relaciones con la discográfica Universal Music Group que tiene los derechos de las canciones de estos artistas Y esto fue producto, Lila, entre otras razones, por la falta de una compensación justa para los artistas y compositores firmados por la discográfica, al parecer Miranji Dalayón, especialista en cultura pop y música, nos acompaña hoy para conversar sobre las implicaciones que tiene esta decisión Un gusto conversar contigo, bienvenida, buenas tardes Hola Lila, buenas tardes y buenas tardes también al profesor Rafael, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Y no me equivoco, esta es otra, no es la primera ocasión en la que artistas como por ejemplo Taylor Swift reclaman a empresas de, bien sea de redes sociales o de streaming no recibir una justa compensación, entiendo que ya esto había pasado en algún momento con Spotify y por eso su repertorio, su catálogo no estaba disponible allí ahora lo está haciendo una discográfica y no un artista a título personal ¿Qué supone esto? Mira, si eso es correcto En el caso de Taylor Swift, con lo que hablas con de Spotify recordemos que el modelo de música de las disqueras ha cambiado radicalmente en los últimos años cuando antes todo el mundo compraba discos, compraba singles, etcétera eso era lo que contaba, digamos, para los resultados finales de las carteleras y todo eso y la popularidad de los artistas y ahora todas las cosas dependen de streaming lo cual es un cambio brutal para muchos artistas no solamente a los populares, sino yo creo que los más afectados son los pequeños artistas y bueno, como ustedes estaban diciendo justamente esta semana comenzaron a silenciarse los videos en TikTok después de justamente el fracaso de las negociaciones de licencia entre la plataforma de redes sociales y Universal que es uno de los conglomerados de música más grandes del planeta junto a Sony Music y Warner Music y que, como decían, es hogar de artistas como The Beatles o Taylor Swift, Beyoncé Joey, Kariana Grande, Rosalía, Bad Bunny, etcétera, parece de contar Ahora Sí, las canciones se eliminaron de la biblioteca de TikTok a partir del miércoles jueves por lo que no pueden ser utilizadas en nuevos videos y los videos existentes que utilizaban música de los artistas de Universal tuvieron su audio silenciado por completo y bueno, si revisas la app, das cuenta que dice sonido eliminado y video restricciones de derechos de autor sonido no disponible y bueno, esto obviamente está afectando los peores de contenido que en algún momento han utilizado la música representada por Universal en sus videos Ahora, ¿en qué aspecto no se pusieron de acuerdo? ¿Por qué negociaciones hubo, no? Sí, 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 hubo negociaciones obviamente cuando ya llegamos la gota se derramó el vaso fue esta semana cuando el martes que fue un día antes justamente que se tirara el contrato de licencia con TikTok Universal Music publicó una carta abierta donde acusaba a TikTok de no cumplir con ciertas condiciones exigidas por Universal en cuanto al pago de las regalías de los artistas y con cuestiones también de inteligencia artificial en la carta decían que ellos tenían una responsabilidad primordial hacia los artistas que superaba las consecuencias de abandonar la aplicación las mayores críticas de Universal digamos, eran el pago de TikTok por regalías que representa solamente el 1% de las ganancias anuales del grupo que digamos deben estar alrededor de unos 110 millones de dólares contando con que ellos en el 2022 cerraron con unas ganancias de unos 11 billones y que el montón es justo para la cantidad de videos que se generan diariamente y que usan la música de los artistas y no solo los artistas los compositores y letristas que tienen acuerdos con Universal además Universal también dice que TikTok permite que la plataforma se inunde con grabaciones generadas por inteligencia artificial generadas por los usuarios y que diluyen el fondo de regalías para los músicos humanos y reales representados por ellos algo que es bastante válido Mira Angie esto podría ser un efecto bola de nieve es decir artistas de otras disqueras podrían decir oye porque no me defiendes para yo poder recibir una compensación decente porque no hacemos lo mismo y como gremio poder presionar y por otra parte te pongo el ejemplo de Peso Pluma una de sus canciones podrá no recibir la compensación que quizás para muchos es la correcta para un artista sin embargo se hizo viral se ha popularizado muchísimo y yo creo que ha ganado muchísimo más con la exposición producto de cómo se ha viralizado el uso de esta canción Sí, es correcto eso es lo que pasa con los artistas que son polémicos la polémica lo que trae es que se conozca muchísimo más y los escucha muchísimo más con la primera parte que me decías la consecuencia puede ser que otros artistas reclamen sí pero yo creo que en primer lugar hay que esperar un poco a ver qué pasa con las negociaciones porque es como no muy común que este tipo de amenazas de quitar todo el contenido de una plataforma como TikTok que si recordamos tiene alrededor de unos mil millones de usuarios alrededor del mundo que no es una cifra importante no había pasado antes lo que había pasado recientemente digamos fue más o menos en 2008 2009 que hubo un conflicto similar con con YouTube pero por parte de Warner Music que retiró miles de videos musicales por varios meses que fueron unos 8 o 9 meses hasta que finalmente firmaron un acuerdo de ingresos publicitarios habrá que ver qué es lo que sucede porque nosotros realmente no sabemos cuál es el monto de los ingresos que TikTok ofrece al Universal Music acuérdate que los streams dan muy poco a los artistas dan décimas centésimas de dólar por cada stream y es bastante poco pero sí sería interesante ver si en un futuro la cosa sigue sin lograrse un acuerdo si cuando se ven los otros acuerdos con disqueras grandes con las otras dos disqueras grandes que son Sony Music y Warner también pueda pasar lo mismo para pedir una compensación más justa para los artistas y sobre todo una parte súper interesante del conflicto es la parte de la inteligencia artificial si bien recordamos hace unos meses hubo un tema que se viralizó muchísimo en TikTok de Bad Bunny que fue creado totalmente con inteligencia artificial con su voz y el mismo artista se molestó muchísimo con los fanáticos que porque escuchaban eso cuando no era su voz de verdad y no hay ningún control al respecto ¿no? Claro ahora Mirangi ¿esto realmente afectará a TikTok? Mira yo creo que afecta tal vez no a la plataforma como tal pero sí a los creadores de contenido si bien a partir de este momento pueden utilizar las canciones que ya están disponibles de otras disqueras como Warner Sony o disqueras más pequeñas o artistas independientes el hecho es que todos los videos que ya han creado durante todo este tiempo que utilizan este contenido de la música del Universal están sin sonido no importa si tú utilizaste la música de fondo mientras haces una rutina de maquillaje o si simplemente era una música de fondo si tú estabas haciendo un lip sync o etcétera etcétera una rutina de baile el hecho es que te van a quitar el sonido del video y es una parte súper importante de la plataforma pues entonces sí tiene sus consecuencias y hay que ver qué es lo que pasa porque yo creo que está un poco difícil pero yo creo que eventualmente se va a lograr un acuerdo porque ya este TikTok perdón Universal tiene un acuerdo con Facebook meta de la utilización de su material que al parecer es unas 3-4 veces pagan más 3-4 veces más que lo que para TikTok entonces hay que ver qué va a terminar todo esto Bueno no hay que perder de vista tampoco a Taylor Swift y cómo ha logrado darle la vuelta a las exigencias como artista como empresaria y el tema de su carrera ya tiene cantidad de ejemplos en los que ha logrado torcerle el brazo al sistema salirse con la suya y poder vencer estas dificultades cuando cree que las condiciones no son justas para ella como artista Eso es correcto pero digamos que Taylor Swift tiene una plataforma ya ya está en un nivel que puede darse ese lujo ya artistas más pequeños que están representados por risteras más pequeñas tal vez dependen mucho más de TikTok para poder promocionarse y de hecho todos sabemos que TikTok se ha convertido en una herramienta promocional vital para la industria de la música en estos cientos y mira desde hacer un video tipo meme o convertir una canción cualquiera en un éxito o lo puede lograr con artista desconocido lo de terminando de hecho de hecho entiendo que hay algunos criterios a la hora de componer que te permite tener un fragmento de algunos segundos determinados o ya establecidos que sea particularmente pegajoso que pueda ser utilizado o encaje en el formato justamente de las publicaciones en estas redes sociales de hecho esa es una de las críticas que tal vez uno de los lados es un doble rasero tanto para la industria de la música como para TikTok porque si es verdad que TikTok es una herramienta promocional increíble también crea que los artistas crea una dependencia de los artistas a esa plataforma a que tengan que hacer material casi que hecho para la plataforma justamente para que la gente lo utilice en los videos que tal vez no sea tan orgánico las canciones como eran antes por eso tú haces una canción como tú quieres y ahora la tienes que hacer para el público de TikTok esa es una de las de las críticas que tiene la utilización de TikTok como esta herramienta pero son muy poderosos y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que venga otra otra aplicación o otra otra cosa que logre promocionar a los artistas de esa manera pero bueno esperemos a ver qué sucede así será Mirandia Layón comunicadora social especialista en cultura pop música cine y televisión conversando con nosotros sobre esta decisión de Universal de retirar las canciones de algunos artistas en plataforma TikTok un gusto inmenso haber conversado contigo muchas gracias Mirandia igualmente gracias a ustedes Lila profesor y a todos los que nos escuchan feliz tarde igual para ti cuatro cuartos